y y agua ahí puede pisar en el esquino La tierra está húmeda, ¿no? Sí, ha habido derrumbe, ha habido derrumbe. Y sigue, sigue para eso. Melo, firma, vamos a entrar. ¿La internaza tú la tienes o yo? Sí, tú la tienes. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ah? Vamos. Vamos, amigos. Sí, graba la espalda. ¿Y yo? Allá. Camina el espacio. ¿Estás filmando todo? Sí, sí. ¿Firma? ¿Estás filmando? ¿Me contás cuánto paso más? Acá vamos 20, ¿ya? Sí, sí. Sí, sí. ¿Estás filmando? Sí, se hace. 8, 9, 30, 31, 32 ¿Curva? ¿Curva? Ya Si, hasta donde puedas Avisa donde puedas Si te aseguro, porque va a faltar aire Va a faltar aire Avisa, retrocedemos Normal Para que un especialista entre con oxígeno Habla Si, habla Si ¿Cuánto hemos llegado? ¿Estás cansado? No, vamos a ver Un poco más Un poco más Ya No, no ha llegado Si Ya A retorno sacamos Estoy tomando fotos, no te preocupes Vamos Estamos tranquilos, ¿no? Este lo han puesto para que ventile aún Ventilación ¿Ventilación es? Un tubo, ¿no? Si Ventilación Si ¿Vamos cuánto es? 40, 50 Si No 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 Déjame filmar al fondo Cacho No, 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 sin proporción Ah Ahí, ahí quedó Mira Si Parece, hay cosas allá Ahí ya quedó Hay cosas Vamos Mirá 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 Acá se ha movido ¿No? Acá se ha movido, ¿no? No No se ha movido, le han dejado así Ah Ahí ah Así siempre dejan la vez Ah Que hay ah Ha Ha intentado parece, ¿no? No Estoy fino, estoy fin Alucinando, ¿no? Alucinando bien Espera, espera Ah Si Ahí se viva Ahí Se viva Espera, espera Acá está acá, han intentado ¿Hay más? Anda Caballero, tú puedes entrar? ¿Qué hay acá? Escúchame, vos filmalo hasta donde puedas acá y salimos Estamos arreglando por abajo ¿Por qué? Porque... Sí, sí, voy a llegar con la cámara hasta ahí Baja despacio, denme el paso acá Baja nomás un poco, ahí Acá le encontró piedra que no han podido romper Y ya se han doblado Toma la filmadora acá, está prendido Gira, gira, gira Bien, bien, bien Con cuidado, doctor Son sacos ¿Hasta ahí queda o sigue dando? Sigue dando, pero ya es de un metro la altura más o menos Ah, más chiquita Y hay una curva más para la derecha ¿Puedes meterte por ahí? Pon mi pie, a ver, agarra mi pie O me meto para... Yo sí, eh Estamos arreglando por la hueva ya Espera, espera un ratito Mira ¿Sabes qué cosa? Acá termina esta hueva, ¿por qué? No, hay una curva, si el tubo sigue Sí, pero esta hueva tiene que venir con un huevón con oxígeno No, no Ya Esta es la ventilación del tubo, creo Ah Esta con ventilación ya Ya Pero... Ahorita... Oye Depende de ti, Janón, pa Solo salimos, que hacíamos hueleando ¿Sí? ¿Sí? Ya Ya mi consejo Vamos a salir, ¿ya? Ya, caballero Y acá contamos, ¿cuántos? ¿Cuántos chichos de piso tengo? Espera, espera ¿Cuántos chichos de piso tengo? Espera, espera ¿Cuántos chichos de piso tengo? ¿Cuántos chichos de piso tengo? Espera, espera Quiero llegar al piso Espérame Espérame ¿La firmadora la puedes extender? Sí Ya Salimos, Janón Vamos Ya Básicamente de nacionalidad extranjera Esta vivienda fue alquilada aproximadamente Según las versiones que habíamos recogido, ¿no? Por el día este trabajo de la Dirección de Investigación Criminal A través de sus grandes unidades Inteligencia contra el Crimen Y la Dirección de Criminalidad Organizada, ¿no? E internacional Entonces, en ese sentido se ha recogido la versión de algunos aledaños Y habría sido adquirido Eso va a ser ya materia de la investigación, ¿no? Pero acá el mensaje es que todo el accionar policial es para dar el mensaje Que la policía está alerta Sus sistemas de inteligencia están ahí, ¿no? Y no vamos a permitir y vamos a impedir o neutralizar El avance del crimen organizado en el Perú O sea, tenemos una misma experiencia De que ya ha habido una fuga del penal Castro Castro Que está en el caso de Polay Campos, del delincuente terrorista Y también internacionalmente, bueno, un narcotraficante Es Chapo, ¿no? De México Entonces, en este caso habrían financiado también internos De nacionalidad extranjera Hasta determinada parte del penal Castro Castro Realmente cuando ustedes al parecer no han podido Ahora, detenidos hasta el momento no los hay Es indudable La información obtenida bajo este trabajo Pero de inmediato, como ustedes bien La reacción de la policía fue constituirme al lugar, ¿no? Con todo el comando operativo a cargo del general Y ya hemos comprobado que hay Entonces, informo a la opinión pública Que la Policía Nacional Está trabajando permanentemente Los órganos de inteligencia Están alertando de cualquier hecho Que tenga vinculación con el delito Ahora, yo felicito y cualquier detalle Y también ustedes Con esa máquina espagadora Como quien ha bajado y ha revisado He hecho el recorrido, ¿no? Me muestro el trabajo, el compromiso De asumir el gran cargo de comandante general de la policía Y estoy acá Acá y así estaré en toda intervención policial Resultados y honestidad Ese es el mensaje La ciudadanía necesita de una policía productiva Enforme lo he señalado en mi mensaje Y todos, todos mis oficiales y señores suboficiales Agradezco ese trabajo Y los exhorto a seguirme Como líder de la institución ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo estaban trabajando en este túnel?